Sí, ella siempre es estudiante de huevo. Siempre va a tener un movimiento. Esto sí es la vinal, güey. ¿Qué quiere decir? Esta es la vinal. ¿Cuánto relleno? Se te sienta. Se te sienta. Se te sienta. Pero no se te va a durar. ¿Aca sí se había visto eso, jefe? No. ¿Muestra es la aplicación? Imagina, tiene el video. ¿Te lo olvido? Le dije el video de cajeros de tal parte. Están empezando. Sí. Es que en Bogotá es el normal. Seguidencia, seguidencia de la placa y no nos muestran. Seguidencia, seguidencia de la placa y en el soldado. Esta parte está soldada. Seguidencia, seguidencia de la placa y no les muestran. ¿Qué fecha es hoy? 30 de mayo del 2023. A 8 y 45 Se está realizando el video 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 7 7 7